Vamos a coger senda bonita, en el relojero. Comunidad Víquer. Hola, soy Huff. Estamos en misa, pues. Yo hice los botones de nuevo mensaje, por lo nuevo. Y perfil... Estoy criticado por ahí, ¿no? Porque he puesto una foto ahí... De gente que no conocía porque nadie. Se tiró unos seis meses protestando. Y ahí está todavía, ¿no? Y a dos seis meses ha quedado sin uno. Igual que los colores, eso se va a quedar ahí por toda la vida. Los colores, al final, a mí ya me dan igual. A mí ya hasta me acostumbrado. A mí me dan igual, o sea, no me resulta hablar raro ni nada. Es diferente. ¿Cómo se nota en la buena piscina, hostia? Es reloj. ¿Qué me pesan los huevos? A pintura. No, no, no. Y nada, vamos a hacer sin agonita grabando. Correcto. Correcto. No, 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 tira, Sara, tira. Yo ya he corrido lo que tenía que correr en mi vida. Bueno, todavía no, de vinc. No, tío, 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 tío. No te oyes. No te oyes. No te oyes. La hombría. No te oyes. Tiene otro lado de la solana. No te oyes. 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 No. ¡Vamos! 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 ¿Por aquí? Sí. ¿Te acuerdas de una bajada que había visto? Sí. Sí. Es que ya ni lo recuerdo. Yo sé que allí pasé un momento muy malo. Sí. Pero malo, ¿eh? Los otros arriba, que estaba ahí arriba, diciendo... ¡Eh, no te...! Me tiré, macho, y vi que me iba por el barranco. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No hay un poco divertido. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aquí seguimos en Sendagonita, Comunidad Víquer, en el relojero, Murcia. 20 grados. 20 grados. 20 grados en invierno. Un día precioso. Comunitario HAZ. Sí, hombre. Quieras que no, invierno, eh. 10 grados. 20 grados. 10 grados. 15 grados. 18 grados. Ya, no. ¿Verdadabrón? 1 grados. 20 grados. Por esquivar la piedra, por esquivar la piedra te caíste Por parar durante la piedra, por llevar la piedra a la piedra, la piedra a la piedra Sacaste la piedra, correcto Yo no, pero tu si Yo me quito la piedra, si no llevas piedra no pasa nada Si no llevando calas, como puede apoyar el pie Y ahora me pongo las calas otra vez Me pongo la piedra a la piedra a la piedra Y ahora me pongo la piedra a la piedra Y ahora me pongo la piedra, por estar pie . ¡Suscríbete! 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 Y al fondo se ve el mar ¡Tanto que no!